¿Y eso? Volví. La voy a dejar en la pieza, ¿ya? Después. Tranquilo. Bueno, yo hice aseo. Limpié, cambié la sábana arriba, hay sábanas limpias, lavé ropa, hasta el gorro lo lavé. También pesito. Así que yo puedo dormir acá o en la pieza alojada, donde tú quieras. Bueno, gracias por el recibimiento. Yo me puedo quedar en la pieza de alojados, también no es necesario que te cambies. No, puedes dormir conmigo. ¿Vamos con calma? En un tiempo más, quién sabe. ¿Estás segura de todo esto? Yo creo que es lo mejor para todos. Tú me pediste que no te dejaras solo y... Tienes razón. Tú te equivocaste, pero yo también he cometido errores, Marco. No, no hablemos de eso ahora. ¿Ya, te parece? Todos cometemos errores. Lo importante es ver qué hacemos con ellos. Sí. Yo quiero que empecemos de nuevo. De cero. Que dejemos todo otro. Yo también. Empecemos de cero. Los tres. ¿Qué? Lo importante es ver. Amén. Amén.